No vayas a cometer la cagada de volver de suicidarte tú también Estamos jodidos ¡Bum! ¡Bum! ¡Chingar su madre! Ya tengo 4 de 5 No suelo dejar que lo torture en más tiempo de la cuenta ¡Qué pedo puto! ¡Ah! ¡Y un granulón! ¡No! Pero así son unas miniaturas Esas cosas prácticamente no sirven para nada Bueno, vamos a ver ¿Qué tiene para ofrecernos esta tienda? Aparte de munición, lógicamente Esta madre que es un modificador de granada Pero tiene mucho retraso explosivo No me sirve A ver aquí, salud ¡No, no, no! ¡Verga! ¿Por qué compré eso? No, váyanse a la mierda Ni siquiera es para mi clase ¡Qué estupidez! ¡Qué jodida mamada, eh! ¡En buen pedo! La próxima vez que te desangres Piensa en el doctor Muy bien Tengo un serio problema Ya nada más me falta Una pieza de los vehículos Pero esa estúpida pieza Es la que se fue al vacío Acá hay otro Acá hay otro Espérense, espérense Acá hay enemigos Tal parece Ah, pero es una estúpida nave Muerta Ah, perfecto, perfecto, perfecto No tendré que suicidarme Al parecer ¡Vale, cabrón! ¡Bum! ¡Chingar su madre! Ahí está La última pieza 5 de 5 Ahora entra en el campamento Bueno, yo creo que tengo que ir con la gorda esa Que tiene almohadas en el pecho Imagínense esa madre Por una puñetita rusa No mames Campamento de Elias Ok, vamos a bajarnos de esta mamada Muy bien, gordita Ahí están tus piezas Instala las modificaciones Erguísima, me caí ¿Qué datos en qué estación, vieja pendeja? Háblame bien Habla español, por favor Qué maravilla Ahora puedes generar uno de estos en cualquiera de las estaciones de bus de mi hermano ¿Qué dice eso? No, misión secundaria No, 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 no Yo no quiero misiones secundarias Muchas gracias Que deje de prender fuego a mis clientes Puedo cuidar de mí misma Generar vehículo Bandido motorizado Corredor ligero Este Se ve como que más extremo Pues más agresivo Tengo una sierra circular Y catapulta La catapulta Vamos a agarrar esa madre Ok Si se desbloquea un vehículo bandido Este vehículo puede transportar a los cuatro jugadores en una partida cooperativa Los jugadores que estén en el asiento artillero pueden usar el modo de disparo alternativo de la torreta pulsando LT Desde luego parece el coche de un psicópata asesino Me encanta Muy bien Tiene metralleta Y pum Fantástico Me hace cuenta que este es el lanzamisiles pues Nada más que es una catapulta Es la desventaja No, lo sé Las balas no van rectas pues Bueno De puta madre Vamos a jugar Ok Huevos A huevitos Huevitos con frijolitos A ver ahora para donde voy Muy bien Vamos derecho Nitro, nitro Mierda me caigo Casi me caigo Y Aquí Nada Bueno Vámonos El daño elemental eléctrico es devastador para los escudos Oh my god OMG Muy bien Dice Encuentra el campamento Ya estoy aquí en el campamento Y ¿Qué hay que hacer? Tirar esto Aquí A la puerta Es que puta madre tengo que hacer ¿Tar? Ahí está Tengo que hacer claxon Dejadlo entrar Que voy a ver si hablo con Imperion A ver Si no vuelve a pasar lo mismo De que ya como que ya me estaban dejando entrar Pero de repente No Este güey no Cierre la puerta Bla 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 Ok Tal parece que ya me dejaron entrar Mierda 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 Me descubrieron Ay Fuck you Fuck you Que te den Maldito Que te den Me largo 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 Jejeje Jejeje Ay puta madre Dale cabrones A ver Dale puto Dale No que muy hombres Al diablo Maldito Pero pues Ya Eso es todo Tanto escándalo Tanto pedo Para cagar Wow No pues ya Ya decía yo Que era demasiada mamada Esta metralleta No me sirve Que pedo Esta puta madre Apareció De repente Hay un intruso A por él Malbuche Hay un intruso Vamos a ver Que monstruo gigante Me va a aparecer Ahorita No es un monstruo gigante Pero el hijo de puta Está blindado Jejeje Así que es casi lo mismo Me va a costar Un huevo Y la mitad Del otro Matarlo Ven para acá compadre Ay no 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 Que verga Que por qué Puta madre Me encerré ahí Ven para acá compadre Puta que te parió Ale hijo de la chingada Que otra te voy a hacer sufrir Te voy a hacer cagar Para adentro Vas a ver Dale Y tu escudo Se van a la mierda No que mucha verga Tu escudo Y que la puta madre No retrocedas Pues golfa Fíjense cuánta vida Le he quitado A pesar de la vergüiza Que le estoy propinando Es increíble Imagínense Si lo hubiera matado Así nada más A puro disparito Así normal A como Dios manda Como debió de haber sido Me iban a violar Me pego con esto Lo voy a volver a llamar Ándale ven compadre Ven 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 No seas marica Arre puto Venga Venga Que papi lo está esperando Con un dulcito Ahí está tu dulce Tu dulce cabrón Se llama barrila explosivo Te lo presento Un Desafío completado Un rango de ¿De qué? De cobranza ¿Qué pedo? Listo Así de fácil Ah Yo pensé que iba a estar Más difícil ¿Qué pedo? Digo no es que me queje De tanta facilidad ¿Verdad? No mames Dice proceso en la presa La llave Ah perfecto Este era todo el escándalo Esa bazooka ¿Será que está mejor Que la que traigo? Potenciador de granada Ah la virga Esta madre está chingona Daño de granadas 422 Por 8 Puta madre Más de 12.000 De daño Verguísima No Mucho más De 12.000 A ver Ahí está la llave Déjame pasar Ahí está Muy bien Vamos a ver Esta bazooka Vamos a compararla Con esta Tiene 691 Por 3 A ver Vamos a ponernos Aquí esto Ahora si Esto Vamos a compararlo Con esto No pues Esta nueva Está mucho mejor En todo Menos en la velocidad De recarga Perfecto Entonces Sustituimos Ah pero Necesito Nivel 12 Apenas soy Un ridículo Nivel 6 Ni pedos Ahora el potenciador De granada Modificador De granada Ah pero es que Tiene menos radio De explosión Y aparte Tiene retardo Mmm Ah y también Es para nivel 12 Me lleva la chingada Yo intentando Elegir esa pendejada Y es para nivel 12 Genial Cuando consultes Tu árbol de habilidades Fíjate que Las habilidades Resaltadas En azul Están incrementadas Por tu modificador De clase Actualizar Canjear código Código de qué Así Precisión de las armas Daño cuerpo a cuerpo Probabilidad de efecto elemental Daño de armas Velocidad de recarga Esto me gusta mucho Tengo más códigos Yo creo que sí Demencia ¿Qué dice? Demorar Recarga De escudo Daño cuerpo a cuerpo Precisión de las armas Salud máxima A huevos Daño cuerpo a cuerpo Velocidad de recarga Este está perfecto Daño cuerpo a cuerpo Daño efecto elemental La recarga del escudo Precisión de las armas Recarga de escudo Que recarga más rápido A huevos Ahora Velocidad De recarga de escudo Entonces Entonces Que verga fue lo que compré Dem Ah Es lo que se demora En recargar el escudo Y este es velocidad Después de que pasó El tiempo de demora Ahora es la velocidad Para recargar el escudo Ah Perfecto Perfecto Velocidad de recarga Ahora Precisión de las armas Velocidad de recarga De escudo Aquí Precisión de las armas Capacidad de escudo Para que tenga más capacidad Salud máxima Y Daño de armas Perfecto Listo Ya no tengo ni uno más ¿Has entrado? Genial Roland Debe de estar por ahí dentro Muy bien 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 Munición Me dan un chingo de munición Y me ponen una tienda también mejor me ahorro tiempo y me ponga a comprar las municiones total pinche madre rame cadena anda millonario ahorita chingado voy a vender esta bazuca porque ya tengo esta que está mejor para nivel 12 esta metralleta y está igual esto es para clase comando y listo no hay nada más que vender y compramos vida un escudo mejor que el que traigo o no bueno pues bueno banda hasta aquí dejamos este gameplay espero que les haya gustado recuerden darle like favoritos suscribirse comentar y compartir el vídeo señores también recuerden que pues tengo twitter facebook y pues ahí están abajo en la descripción para que vayan y me sigan o le den like a mi página señores y ahí interactuemos y me pregunten lo que quieran nada más les aviso que en twitter respondo mucho más rápido que en facebook es así que nos vemos hasta la próxima chao